Y esto dijo el viernes y Barcis niega que va al frente de la selección panamericana, selección nacional de fútbol. No en las ramas femeninas, estamos buscando una medalla y creo que la podemos alcanzar. En el grupo masculino queremos una buena actuación con el grupo que traemos, es decir, Estados Unidos nos trajo una sub-20. ¿Por qué Estados Unidos meterse? Bueno, cada quien tiene objetivos distintos. Con el grupo que traemos que se ha preparado no venía necesariamente por una medalla en un torneo. En el que queríamos hacer la evaluación de jugadores y sentar las bases para el futuro. Me parece muy desafortunada la declaración de base. ¿Para qué sale hasta declarar? Tú vas a los Juegos Panamericanos a buscar ganar algo. Es que además, a ver, mira, venimos de ser eliminados en el mundial sub-20. Olímpicos. Olímpicos. Esta selección que iría a jugar esos Olímpicos o que pudo haber jugado el mundial sub-20, aunque estos ya son sub-23. Puede ser, puede ser que la planeación sea, bueno, si ya no estamos para los Juegos Olímpicos de París, entonces vamos a pensar en los que vienen, lo que tú quieras. Pero no lo digas. Pero prepárate para los Panamericanos. Me parece que es innecesario y al final sí tienes que decir México siempre que viene a competir en Juegos Panamericanos. Trata de ganar. Busca el podio. Claro. Y ahí queda. Porque además está haciendo un buen papel la delegación mexicana. De acuerdo. Los demás, individualmente, y los de clavados, y los de taekwondo, y los de tiro. Puede ser histórica. Ya sabemos cuáles son las dos. Ya sabemos cuáles son nuestras disciplinas fuertes. Y una de las disciplinas fuertes ya es el fútbol, ¿no? Sí lo es el fútbol. Se me hace, con todo el respeto para Ibar Cisniega, muy mediocre su declaración. Sí se me hace mediocre. Y finalmente el equipo mira como sea, sin tener una buena primera fase, pero ya avanzó. Una declaración que no venía para nada. No viene al caso porque suena a mediocridad, de verdad, el decir una cosa así. Porque él esperaba, obviamente, que la selección uruguaya nos ganara y nos dejara afuera. Y entonces sí decir, bueno, como lo habíamos dicho, esta era una manera de preparar al grupo, etcétera, etcétera. Pero no, no. Porque al final de cuentas, como sea, el equipo está. Todavía continúa. Además, varios equipos se negaron a prestar a sus jugadores importantes. Eso sí. Sí. Varios. Hubo un tema que yo no entendí. El caso de Juárez, que es el capitán de esta selección. Juárez no fue prestado y está en la banca. Y ni siquiera jugó el partido pasado. ¿Cómo es posible, carajo? Pero prestaron a Lara. Pero debieron prestar a los dos, Paco. Quizás no querían prestar a los dos. Ahora. Ese puede ser un tema. Es que ni siquiera tenía que haber declarado lo que declaró. No tenía que haber hablado. No tenía que haber hablado. Exacto. Y la otra es, a ver, yo no sé qué quería componer, que en lugar de componer, pues terminó desarreglando con esa declaración. Y haciendo el ridículo porque México gana. Claro. Y clasifica. No, pero aunque México quedara eliminado, aún así hacía el ridículo. Pero sí tienes que decir. Lo hubiera dicho es que, como les dije, veníamos con un grupo pensando en el futuro. Porque además México, a ver, yo recuerdo en Cuba, en el 91, en La Habana, estuvieron en el podio. En México, los Panamericanos de Guadalajara. Ganaron. Ganaron. El que mencionas, Dionisio. El no. En Canadá. En Canadá. En Toronto. Llegó a la final. Entonces, es un habitual en Panamericanos México. Tienes que pensar en el podio. Y lo tienes que decir. No puedes decir, venimos a prepararnos. Pues, prepararnos para qué. Creo que ahí si se equivoca Ibar Cisniega. Le salvaron. Mira. Le salvaron los jugadores. Sí. Su declaración. Y ahora hay que ir por medalla. Desde La Habana hasta Lima siempre ha conseguido una medalla. Claro. Sí. Y yo entiendo que con esta declaración. ¿Cuántos Panamericanos han pasado? No, bueno, Mar del Plata, Winnipeg, Santo Domingo, Río. Con esta declaración intenta ahí como que salvarse un poquito. Pero para mí incluso debe haber dicho. Si no clasificamos es otro fracaso. Sí. Claro. Si no clasificamos a la siguiente fase es otro fracaso. Y sí clasificaron. Bueno, pero pues es el presidente de la federación, ¿no? Pero, ¿para qué habla? Claro. Y ojo, eh. Hoy le taparon la boca a los jugadores. Además de que le taparon la boca a los jugadores, no tengo ni la mínima idea de que, o más bien ni la mínima duda, de que lo van a mandar a llevar al cuartito y jalón de orejas. ¿Jalón de orejas? Seguramente. ¿Cuál es el cuartito? Bueno, el cuartito es duro. A ver, ven para acá. ¿Pero quién le jala las orejas? Bueno, Juan Carlos Rodríguez, el presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. El supuesto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Mira, yo por ejemplo creo... No andes diciendo tonterías. Creo, José Ramón, que ahí sí deberían dejar que Duilio y David no contesten. Lo va a hacer Duilio y David. No, no, pero me refiero... Tú vas como representante de la federación y te van a buscar. Tú tienes que primero hablar, en este caso, con el director deportivo de Selecciones Nacionales, que es Duilio, que es el que conoce perfectamente el entorno, la cancha y lo que sucede en ella. Y el entorno más cercano al cuerpo técnico y futbolistas, la declaración podría ser más coherente. Pero yo también seguro que Ibar estaba en el pentatlón. No, bueno, pero... Pues él es pentatleta, sí. Yo creo que Ibar puede aportar mucho en la organización, pero en este tipo de... Sí, pero que no hable, que no declare. Pero en este tipo de declaraciones, si se equivocan, corresponde más a Duilio. Sí, claro, porque es una declaración referente a lo deportivo, a lo deportivo, a lo cancha. Sí, así es. Bueno, ahora vamos contra Brasil. ¿Qué esperar? Partido difícil, indudablemente. Brasil, en esas categorías también es difícil. No, no, pero ya la has ganado muchas veces. La has ganado en Juegos Olímpicos, la has ganado en Mundial Sub-17, y ahora ya nos podemos retractar, ¿no? De decir, no vamos para el podio porque Brasil es favorito. No, yo creo que México tiene que buscar medalla. La última de la categoría que fue en Juegos Olímpicos, Yardiné contra Jimmy Lozano, se fueron empatados y el partido se definió en penales. Finalmente Brasil ganó el oro y México se quedó con el bronce. Gracias. 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 Gracias.